Muy bien, de regreso aquí en Amplación de Noticias vamos a darle la bienvenida al doctor Aníbal Quiroga y un par de cosas antes de entrar en conversación con él, porque además está vinculada la pregunta. Ya se ha confirmado que el presidente Pedro Castillo está en escala técnica en Panamá. En realidad se ha confirmado desde otro lugar, porque aquí en el Perú no ha habido ninguna comunicación ni siquiera escrita respecto al tema. Una cosa que, claro, ya no nos está llamando mucho la atención, pero es preocupante. Por el otro lado, han llegado las dos iniciativas que se aprobaron ayer en el Congreso de la República. El Congreso llegaron a las 11.42 a Palacio de Gobierno. Un vuelo a Panamá de acá es más o menos cuatro horas, así que no sabemos exactamente si ha salido en vuelo comercial o no, probablemente no. Hacia allá el presidente, y no sabemos si ha firmado, digamos, la ley que aprueba la norma que permite la cremación de los restos de Abimael Guzmán. La otra, sobre el tema de confianza, probablemente incluso sea observada por el Ejecutivo. Pero eso ya lo veremos más adelante. La pregunta, doctor Quiroga, ahí voy, es si la encargada del despacho presidencial, que es la vicepresidenta, la señora Boluarte, puede firmar esta iniciativa para que se publique inmediatamente, teniendo en cuenta la necesidad de que esto se resuelva. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Mónica. Buenos días, Carlos y Mabel. Bueno, al principio sí, no hay ninguna objeción en la ley orgánica del Poder Judicial, perdón, del Poder Ejecutivo, que limite las funciones de la encargada de la presidencia, la vicepresidenta, que es presidenta de funciones, para hacer los actos presidenciales. Pero de ordinario, eso no ha sido así, ¿no? Los encargados del despacho, con la justa, se sentaban en un actito de escritorio que estaba cerrado, y se salían por la puerta atrás, y no movían las altas decisiones del Estado hasta que el presidente regresara. Yo entiendo que es una ley urgente, y entendería también que debería tomarse una decisión pronta, pero dificulto que lo haga a la espera de que regrese el presidente Castillo, que además pedirá probablemente informes al Ministerio de Justicia antes de firmar o observar el de autor. No me parece, digamos, previsible que la vicepresidenta vaya a promulgar esta ley. Ahora, ¿no tiene firma digital? Porque estamos en tiempos de pandemia, y digamos que el presidente podría tener firma digital, ¿o no? Tampoco eso es posible. Lo que pasa es que, a diferencia de los Estados Unidos, donde el presidente de los Estados Unidos sigue siendo presidente vaya donde vaya, en el caso del Perú, el presidente, cuando se ausente del país, no maneja, en teoría, los intereses del Estado, sino la encargada del despacho, que es la vicepresidenta o el vicepresidente, ¿no? Entonces, en teoría, el presidente no podría hacerlo desde el exterior, porque no está en funciones. En funciones está la vicepresidenta, pero en la práctica, los vicepresidentes no toman las altas decisiones del Estado hasta que el presidente regrese. Doctor Quiroga, pero vaya papa caliente, como se le dice, ¿no? Que se le han pasado a Dina Boluarte, quien es la encargada entonces ahora de la presidencia, sobre todo cuando ella ayer ha expresado su total rechazo al terrorismo, y, a ver, ella me parece que sí iba por la vía de llenar este vacío legal que ya lo ha llenado el Congreso de la República. Y no solo eso, Mabel, le enmendó la plana al premier, que había dicho que no se había tocado en el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, ¿cabría la posibilidad de que ella sí firme esta autógrafa? Claro, legalmente es posible y legalmente viable. Lo que yo digo es que en la práctica eso no ha sido así, y depende mucho de las relaciones entre presidente y vicepresidente de tomar las decisiones. Los últimos vicepresidentes con los que yo he conversado, con relación a lo que hacían, el despacho era ir y dar un ratito en la cara, porque hasta el escritor estaba cerrado, ¿no? Pero en teoría, legalmente, el vicepresidente de funciones es un presidente y por lo tanto tiene todas las facultades de presidente de la República. Doctor Quiroga, yendo al análisis del dictamen aprobado sobre la cuestión de confianza, ¿cuál cree usted que va a ser la suerte que va a correr? Porque de seguro esto, proyectándonos, va a llegar al Tribunal Constitucional. Ya recuerdo, en el 2018 creo, se intentó limitar el tema de la cuestión de confianza, restringirla, bajo una modificación en el reglamento del Congreso, pero el TC dijo, no, no va, es inconstitucional. Ahora lo hacen bajo una ley de interpretación. Si llega al Tribunal, ¿correría la misma suerte? No necesariamente, no es un tema que ayer se ha debatido y habrían dos cosas que precisar. Primero, el Congreso siempre interpreta la Constitución. Hay un informe de un abogado que está en contra de esto, pero que se contradice porque cita, por ejemplo, la ley orgánica Tribunal Constitucional, en donde la ley orgánica dice más de lo que dice la Constitución. La Constitución dice que el Tribunal es el máximo ordenador de control de la Constitución y la ley orgánica dice que es el máximo ordenador de control, integración e interpretación. Es decir, la ley orgánica dice más de lo que dice la Constitución, pero dentro de su propia naturaleza, entonces todo el mundo entiende que es una interpretación natural. Por lo tanto, el Congreso siempre interpreta la Constitución. Unas cosas que lo da bien, otras cosas que lo da mal. Segundo, lo que usted cita es correcto en el 2018, pero en el 2018 ocurrió un hecho importante, grave, que fue el cierre del Congreso sobre la relación de una interpretación absurda de la Constitución. Entonces el Tribunal va a tener la posibilidad de ratificar su fallo o rectificar su fallo o crear una jurisprudencia distinta. También la jurisprudencia de los tribunales va cambiando. O sea, el hecho que el Tribunal sea el intérprete de la Constitución, primero no significa que sea el único, y segundo no significa que esa interpretación no pueda cambiar en el tiempo. De hecho, se requiere una precisión sobre la cuestión de confianza porque ya hemos visto que en los hechos ha habido una interpretación anómala que ha traído graves consecuencias sobre el país. Y eso no es ajeno al Tribunal. Tampoco nos debería sorprender que el Tribunal recree o cambie su propia jurisprudencia. Doctor, así como está planteado el dictamen, el texto sustitutorio, ¿usted cree que esto quiebra el equilibrio de poderes? No, en absoluto, porque lo que está diciendo es cómo y para qué se plantea la cuestión de confianza y más bien, yo creo, personalmente, que reequilibra las funciones. Desequilibrado estaba cuando se puede plantear la cuestión de confianza por cualquier cosa para hackear al Congreso y forzar su disolución. Eso es un claro desequilibrio, ¿no? Y el antecedente que pasó con Vizcarra, en los hechos, es una expresión de lo que ocurrió. No, yo creo que este proyecto de ley, esta ley autógrafa, intenta reequilibrar más bien lo que son los límites naturales de la cuestión de confianza. La palabra final la tendría que decir, como siempre, el Tribunal Constitucional, y de eso no hay ninguna duda. Pero lo que usted cita, que es correcto, es anterior a los hechos graves que ocurrieron en 2019. Digamos, solamente para rectificar o ratificar, ¿este proyecto va a ser observado por el Ejecutivo y de ahí pasaría al Tribunal Constitucional? Porque hay algunos proyectos que no podría observar el Ejecutivo. En este caso, sí. El único proyecto que no puede observar el Ejecutivo es la reforma de la Constitución, que no es el caso, ¿no? Lo natural y previsible es que esta ley sea observada por el Presidente de la República, porque ya el propio Ministro de Justicia opinó en contra, y observada que sea, el Congreso insista. Si el Congreso insiste y la promulga directamente, lo más probable es que el Poder Ejecutivo autorice al Procurador a la que presenta una demanda ante el Tribunal Constitucional, que será el que tenga que decir finalmente si la ley es inconstitucional, si la ley es constitucional, o si parcialmente es o no constitucional, pero si el Tribunal, parece una magnífica oportunidad para que el Tribunal defina y decida los alcances de lo que es la cuestión de confianza. Pero una cosa, como repito, también aquí es para utilizar. Un paso antes, es decir, se observa la ley en el Ejecutivo, regresa al Congreso con cuántos votos se aprobaría finalmente en esta insistencia del Congreso. Como toda ley de insistencia, con la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. ¿Mayoría absoluta? Mayoría absoluta, sí. Y una vez que es remotada, si cabe la expresión, en el Congreso y aprobada por insistencia, es promulgada directamente por el Presidente del Congreso y ya no va el Presidente de la República. Eso es lo que se llama en la doctrina el veto parcial. El Presidente puede vetar parcialmente una ley, pero el Congreso puede vencer ese veto a través de la insistencia. Pero para seguir la ruta, entonces, una vez entonces que se aprueba por insistencia, se publica, entra en vigencia, hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario. Así es. Y teniendo en cuenta, Mayer, muy bien anotado, es que esta decisión del Tribunal no tendría efectos retroactivos. Mientras esté vigente la ley, va a estar vigente. Y si el Tribunal, en el supuesto que la derogase, pues no tendría efectos retroactivos. Y el supuesto de que la derogase una parte, pues seguramente una parte, o también la puede ratificar. Pero, como repito, va a ser una magnífica, si eso ocurre, una magnífica oportunidad para que el Tribunal se produce directamente sobre los alcances naturales de la cuestión de confianza y los efectos que puede tener. porque la decisión que tuvo de corregirla en realmente el Congreso fue mucho antes del tema del cierre del Congreso y la supuesta negación fáctica y confianza. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Quiroga. Tenemos que irnos porque ya es la hora. Que tengan un magnífico fin de semana.